Carlos Tevez. Carlos Alberto Tevez, Ciudadela, provincia de Buenos Aires, 5 de febrero de 1984, es un futbolista argentino que juega de delantero y engancha en Boca Juniors de la Superliga Argentina. Trayectoria. Infancia e inferiores. Tevez nació con el nombre de Carlos Martínez en Ciudadela el 5 de febrero de 1984. No fue criado por sus padres biológicos, Juan Alberto Cabral y Fabiana Trina Martínez, sino por sus tíos maternos y padres adoptivos, segundo Raimundo Tevez y Adriana Noemi Martínez, en el barrio Ejército de los Andes, mejor conocido como Fuerte Apache, el cual es considerado uno de los más peligrosos del Gran Buenos Aires. Es por eso que Tevez es apodado el Apache. Esto lo llevó a estar rodeado de un mal ambiente. Según se conoció luego, uno de sus mejores amigos, Cabañas, integraba una banda de criminales denominada Los Backstreet. En una oportunidad, hablando de su pasado, Tevez dijo ser 100% bostero, y mencionó que de no haber jugado al fútbol, seguramente se habría dedicado al crimen y terminado muerto o en la cárcel. Sus hermanos siguieron efectivamente este camino. Juan Alberto Martínez fue detenido, junto a su cuñado, en 2010 por un presunto robo de un camión blindado en el camino al aeropuerto de Córdoba. Fueron condenados a 16 años de prisión. Su otro hermano, Diego, fue descubierto por la policía en 2006 con un revólver calibre .38 especial y 14 municiones. A los 10 meses de edad, Tevez sufrió quemaduras de tercer grado tras caer accidentalmente agua hirviendo sobre él. Hoy en día se pueden apreciar claramente las secuelas del accidente sobre la piel del jugador. Luce una gran cicatriz desde la oreja derecha hasta el pecho. Con la fama, a Tevez le fue ofrecida una operación estética para ocultar las cicatrices, pero él se rehusó a eliminar las marcas ya que considera que una cirugía de tal envergadura lo mantendría inactivo en su carrera por tiempo prolongado. All Boys Tevez se inició en el fútbol en las inferiores del club atlético All Boys, especialmente en el Baby Football, donde logró la Copa de Campeones de FIFA en 1997. Sus padres decidieron cambiarle el apellido, que por ese momento era Martínez por el de su tío, Tevez, para poder ser traspasado a boca y evitar problemas entre dirigentes de Boca y All Boys. Una vez en Boca, concluyó sus estudios y siguió jugando en las divisiones inferiores hasta su debut en 2001. Boca Juniors Al año siguiente, comenzó a tener más minutos en la cancha, dirigido por Oscar Washington Tavares. El 8 de mayo, por la Copa Libertadores, marcó su primer gol oficial ante el Club Olimpia de Paraguay, partido que terminó en empate 1-1. En la segunda mitad de año comenzó a ser titular en el equipo, aunque no logró salir campeón. Por el torneo Apertura 2002 consiguió su primer doblete el 25 de agosto en un partido contra San Lorenzo que finalizó 2-2. Terminó el año con ocho goles oficiales. En 2003, con la vuelta de Carlos Bianchi a la dirección técnica, formó un tridente ofensivo junto a Guillermo Barros Celoto y Marcelo Delgado. Obtuvo su primer título oficial, la Copa Libertadores, en la que marcó un gol en la final contra el Santos FC de Brasil, terminando el torneo con cinco goles. En el torneo Apertura, en el que finalmente Boca se consagró campeón, jugó solo 11 partidos debido a una lesión que demandó un mes de recuperación y metió ocho goles. Su vuelta se dio en el partido contra AC Milan de Italia, por la Copa Intercontinental que, luego del empate 1-1, Boca se consagraría campeón ganando por penales. Tevez terminó el año con 18 goles anotados. Luego de la final, el Bayern Múnich hizo pública su intención de adquirirlo, pero Boca y el mismo jugador no aceptaron la oferta de 13 millones de dólares. Fue subcampeón del torneo Clausura 2004 y finalista en la Copa Libertadores 2004. En esta última, le marcó por primera vez un gol a River Plata en la semifinal, que Boca terminó ganando por penales. En ese mismo partido fue expulsado por burlarse de los hinchas de River. En la segunda mitad del año, Boca disputó la final de la Recopa Sudamericana contra el Cienciano de Perú, y Tevez marcó el gol de su equipo en el empate 1-1 en tiempo reglamentario. En la definición por penales, Tevez y su compañero Fabián Vargas cerraron los penales y Boca perdió la Copa. Boca terminó décimo en el campeonato, pero logró salir campeón de la Copa Sudamericana al ganarle al Bolívar por 2-0, con goles de Palermo y del propio Tevez. Ese fue su último partido en Boca Juniors, ya que fue transferido al fútbol brasileño por problemas que involucraban su vida privada. Fue elegido como segundo mejor goleador del mundo en 2004, solo superado por el iraní Alida y con 17 goles, en el informe elaborado por Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, IFS, en la que se computaban los goles hechos en selecciones nacionales y competencias internacionales de clubes. Anotó 16 tantos en igual cantidad de presentaciones internacionales. En el club de la Boca totalizó 110 partidos jugados, convirtió 38 goles y ganó 4 títulos. Corinthians. Corinthians hizo pública su intención de contar con Tevez y, con la ayuda de un grupo financiero, obtuvo su pase a comienzos de 2005. El club pagó 15 millones de euros por él, y Tevez se convirtió en el fichaje más caro realizado por un club sudamericano. Su primer gol oficial lo marcó el día de su cumpleaños, el 5 de febrero de 2005, en su tercer partido jugando para Corinthians. Convirtió el segundo tanto en la victoria por 2-0 de su equipo ante el Internacional de Limeira, donde tuvo una buena actuación y fue ovacionado por los aficionados. Con el club brasileño contribuyó en la obtención del brasileira con Tildeo, siendo el cuarto título local de este equipo en su historia. Tevez convirtió 20 goles, siendo el tercero máximo goleador de dicho torneo. Muchos consideran que Tevez fue el mejor jugador del Corinthians, siendo pieza clave para la obtención del campeonato y convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por los hinchas de ese equipo. Luego de la obtención del campeonato, el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva, reconocido fanático del Corinthians, lo recibió en el Planalto, sede del gobierno. Tevez fue felicitado y le regaló una camiseta del club al presidente con su nombre. Se convirtió en el tercer futbolista argentino en salir campeón del brasileiro. Los anteriores fueron Norberto Madurga con Palmeiras en 1972 y Edgardo Andrada con Vasco da Gama en 1974. Su gran actuación en 2005 lo llevó a convertirse rey de América por tercera vez consecutiva en la encuesta que elabora el diario El País, de Uruguay. En 2006 disputó la Copa Libertadores de América, donde le tocó enfrentar a River Plate por octavos de final. A pesar de ser eliminado, le marcó un gol al equipo millonario en el partido de ida que su club perdió por 3-2. Dado los malos resultados conseguidos a principio de año, Tevez se vio en una controversia con los hinchas del club brasileño, dado que el mismo Apache los había criticado. Luego de los incidentes con los barras bravas y preocupado por su familia, Tevez analizó dejar de jugar en el club brasileño. En su paso por Corinthians de Brasil, Tevez disputó 77 partidos y convirtió 46 goles. Consiguió un título, el brasileiro con tilde o 2005. West Ham United Finalmente el 23 de agosto, Ski Sports informó que Tevez se niega a seguir jugando en Corinthians, que pasaba por una situación conflictiva. El 31 de agosto el mismo jugador expresó por su página web el traspaso al West Ham United. El pase se realizó por 15 millones de euros. El club inglés luchaba por mantener un lugar en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. En este equipo, como también en Corinthians, jugó junto al ex futbolista de River Plate, Javier Mascherano. Su debut en el club inglés se dio el 10 de septiembre de 2006, en un partido contra el Aston Villa, que finalizó 1-1, entrando a los 15 minutos del segundo tiempo, correspondiente a la Premier League de la temporada 2006-07. Después de este juego, sin embargo, el West Ham cayó en una racha negativa de nueve partidos, un empate y ocho derrotas, sin poder conseguir un triunfo, en donde Tevez no marcó ningún gol. En sus primeros meses, pasó por una mala racha ya que no pudo convertir goles. Su último gol fue cuando todavía jugaba en el Corinthians, en agosto. A pesar de ello, los simpatizantes no lo criticaban. El 6 de enero de 2007, hizo su primera aparición en el equipo como titular, bajo las órdenes del nuevo entrenador Alan Corvilley, en un 3-0 ante el Brighton et Tove Albion por la tercera ronda de la FA Cup 2006-07. Fue el 4 de marzo de 2007 cuando logró convertir su primer gol frente al Tottenham Otspur por la Premier League. Su desempeño en ese partido fue bueno, ya que además de marcar un gol de tiro libre, dio dos asistencias en los otros goles. Sin embargo, fue derrota por 3-4. En abril, su club fue multado por un monto de libras 5,5 millones por incumplimiento a las reglas de la Premier League sobre su fichaje y sobre el de Mascherano. Sin embargo, Tevez fue autorizado a jugar para el West Ham en la Premier League después de que se planificaron los cambios en un tercero acuerdo relacionado con él. Fue fundamental en el conjunto de Londres para evitar el descenso gracias a sus buenas actuaciones, especialmente en las últimas fechas de la Liga inglesa. En la fecha 37º de la Premier League marcó un doblete en la victoria por 3-1 sobre el Bolton, alcanzando 38 puntos, faltando una fecha por jugarse y dejando a su club fuera de la zona de descenso. El 13 de mayo en el último partido por el campeonato, el West Ham tuvo que enfrentar al reciente campeón Manchester United y necesitaba de un empate para salvarse y con gol de Tevez ganó el partido por 1-0 y se evitó definitivamente el descenso del club. En el West Ham y United, Tevez jugó 29 partidos e hizo 7 goles. Manchester United Después de varias idas y vueltas, Carlos Tevez dejó al West Ham para pasar al Manchester United, que fue el campeón de la temporada anterior, a préstamo por dos años en una operación tasada en 13 millones de euros. En la temporada 2007-08, se hizo rápidamente con la titularidad en el equipo conducido por el escocés Alex Ferguson. Debutó el 15 de agosto cuando ingresó por el lesionado Wayne Rooney en el encuentro contra el Portsmogut. A pesar de no haber marcado goles en sus primeros seis partidos, el 23 de septiembre, logró anotar su primer gol en el equipo ante el Chelsea A, de cabeza, para una victoria 2-0. En noviembre, el técnico Alex Ferguson, confirmó que el club quería comprar el pase de Tevez, y declaró. Él va a tener conmigo 15 goles esta temporada, y va a ser importante para conseguir nuestros objetivos. Tuvo algunas destacadas actuaciones y goles importantes que sirvieron para la obtención del campeonato de la Premier League, siendo su primer título en el continente europeo. Además del campeonato local, Tevez también participó del equipo que salió campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2007-08, en la cual marcó un total de cinco goles. En la final le tocó enfrentar al Chelsea A y Manchester lo ganó por penales, luego de un empate 1-1. Él abrió la tanda de penales, convirtiendo el suyo. Con esta conquista, se convirtió en el único argentino en ganar la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental y la Liga de Campeones. También ganó la Comunitis Yelda al ganarle por penales al Portsmogut. En la siguiente temporada 2008-09, a pesar de no ser titular y no tener muchos minutos de juego, Tevez siguió cumpliendo buenas actuaciones, consiguiendo el bicampeonato de la Liga inglesa. Marcó su primer gol el 13 de septiembre en la derrota 2-1 contra el Liverpool. También fue parte del equipo que obtuvo la Carling Cup 2008-09, del cual salió goleador del torneo con seis tantos convertidos. Su primer gol se lo marcó de pena a la Queen's Park Rangers, para la victoria 1-0 y lograr el pase a los cuartos de final. En la siguiente fase marcó por primera vez en su carrera cuatro goles en un encuentro, contra el Blackburn Rovers, partido que terminó 5-3. Luego del encuentro, el entrenador Alex Ferguson declaró. Tevez marcó cuatro goles y produjo una actuación maravillosa, al igual que la de otros compañeros. Definitivamente esto hace mi trabajo más difícil, aunque también hace más fuerte al equipo. Para el partido de vuelta de las semifinales de dicha copa, marcó el tercer gol en la victoria 4-2 ante el Derby Counti, logrando el pase a la final. En dicha final le ganó al Tottenham por la vía de los penales, en la cual Carlos convirtió el suyo. El 21 de diciembre salió campeón del Mundial de Clubes 2008 al ganarle la final a Liga de Quito por 1-0. Carlos jugó solo 51 apóstrofe, debido a que fue sustituido por Johnny Evans, a consecuencia de la expulsión de Nemanja Vidic. El 10 de mayo de 2009, Tevez dijo que creía que su etapa en el Manchester United habría llegado a su fin y expresó su descontento con las dirigentes del club, por no haber comprado su pase en su totalidad. No tuvo una relación tirante tanto con su entrenador, al igual que con la directiva, no fue así con la afición que lo apreciaba. Su último partido por Premier League fue contra el Arsenal FC, que finalizó con empate 0-0, coronándose campeón de la misma. Fue reemplazado a los 20 minutos de la segunda parte por el coreano Parkinson y ovacionado por los hinchas. El director ejecutivo de United, David Hill, sugirió que el futuro de Tevez sería resuelto a principios de junio de 2009. A pesar de que los clubes acordaron su traspaso definitivo por 25,5 millones de libras, y el ofrecimiento a Tevez de un contrato de cinco años, los asesores de Carlos le informaron al club que él ya no quería jugar más para el Manchester United. En el equipo de Manchester, Carlos ganó cuatro títulos locales, dos Premier League, una Copa de Liga y una Community Shield, y dos torneos internacionales, la UEFA Champions League 2007-08 y el Mundial de Clubes 2008. Participó en 99 partidos convirtiendo 34 goles y 17 asistencias. Manchester City Luego de la polémica salida del Manchester United, el 14 de julio de 2009, Tevez optó por fichar por el clásico rival, el Manchester City, que también es de la ciudad de Manchester, con un contrato por cinco temporadas por una suma cercana a los 45 millones de euros. Decidió utilizar la camiseta número 32, el mismo que usó tanto en West Ham como en el United. El 20 de junio de 2009, Tevez se deslindó del Manchester United a petición propia porque el director técnico del Manchester United, Alex Ferguson, no le quiso renovar por tener tantas estrellas, pero con la salida de Cristiano Ronaldo, que fichó por el Real Madrid, Ferguson le pidió que se quedara y él ya se había desvinculado del club inglés. Su debut en el club se dio en la primera fecha contra Blackburn Rovers, en la victoria por 2-0. Tevez entró faltando ocho minutos para la finalización del encuentro. Su primer gol en el equipo se dio el 27 de agosto por la Carlin Coop. El gol se lo convirtió al Crystal Palace, de cabeza, siendo el segundo gol del partido y dándole a su equipo la clasificación a la tercera ronda del torneo. Durante el mes de septiembre de 2009, Tevez sufrió una lesión en la rodilla, mientras jugaba para la selección argentina, que lo mantendría fuera de las canchas por dos a tres semanas, lo que le obligó a perderse el partido contra el Arsenal. También se pensaba que Tevez se perdería el derbi de Manchester el siguiente fin de semana, pero se recuperó a tiempo para jugar en el partido. Terminó perdiendo el clásico por 4-3. En octubre, marcó su primer y segundo gol en la Premier League 2009-10 en la victoria 3-1 contra su ex-equipo, el West Ham United. Más tarde esa semana convirtió el cuarto gol en la goleada 5-1 al Skuntorpe por los octavos de final de la Copa de la Liga 2009-10. En la siguiente ronda convirtió el primer gol en la goleada 3-0 al Arsenal, logrando el paso a las semifinales de la Copa. Gracias al buen nivel y una impactante racha goleadora, siete goles en seis encuentros disputados en el mes, Carlos Tevez recibió el premio al mejor jugador del mes de la Premier League, que corresponde a diciembre de 2009. La decisión fue tomada por dirigentes, medios de comunicación y aficionados de dicha liga. Luego de la distinción lograda, su entrenador, el italiano Roberto Mancini, elogió a ese dirigido diciendo que es un delantero inteligente y que se entiende bien con sus compañeros de equipo. También declaró. Tevez es uno de los mejores delanteros del mundo. El 11 de enero de 2010, Tevez marcó su primera trick con el City, en la victoria 4-1 ante el Blackburn Rovers. Ese mismo día recibió el reconocimiento al mejor jugador del mes de diciembre mencionado anteriormente. El 19 de enero, en la semifinal de la Carling Cup, su equipo tuvo que enfrentarse con el Manchester United, en el clásico de la ciudad de Manchester. En la ida, a pesar de que comenzó perdiendo, con dos goles de Tevez dio vuelta el resultado y le dio la victoria al Manchester City por 2-1. En dicho enfrentamiento le gritó los goles a los simpatizantes de su ex-club, Manchester United, y especialmente a Gary Neville, excompañero, con el que tuvo entre dichos. En la vuelta fue derrotado por 3-1 y, aunque Tevez volvió a marcar otro gol, no sirvió para pasar a la final. Con el nacimiento de su segunda hija, Tevez tuvo que volver a Argentina. Pocos días después regresó a Inglaterra para enfrentar al Chelsea y le marcó dos goles que sirvieron para la victoria por 4-2 y los festejó con del dedo pulgar en la boca en referencia a su hija recién nacida. El 30 de marzo volvió a marcar un triplete, segundo en la temporada, en la victoria por 3-0 ante el Wigan Athletic, dejando a su equipo en zona de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA. Con estos tres goles Tevez sumó 19 tantos en la liga inglesa. Tevez marcó esos tres goles en un lapso de 12 minutos, todos en el segundo tiempo. En su primera temporada con el City, Carlos jugó 35 partidos convirtiendo 23 goles. En mayo de 2010, el músico Noel Gallagher de Oasis, reconocido fanático del Manchester City, afirmó que impugnará su voto en las elecciones británicas al votar a Carlos Tevez, su jugador preferido del equipo. El 18 de agosto de 2010 el entrenador lo nombró capitán del equipo. Para la Premier League 2010-11 Tevez siguió con su racha goleadora marcando importantes goles en la liga, por ejemplo en las victorias, 3-0 al Liverpool, Wigan 2-0, contra el Chelsea a 1-0, entre otras. Con sus dos tantos convertidos al Blackpool FC el 17 de octubre de 2010, se convirtió, en ese momento, en el jugador sudamericano que más goles hizo en la historia de la Premier League logrando un total de 56 tantos oficiales, y superando al uruguayo Gustavo Poyet, 54 goles, como goleador histórico sudamericano de dicha competición. En diciembre de 2010, a pesar de que su representante estaba intentado mejorar su contrato, Tevez entregó al club una solicitud de transferencia por escrito, citando razones familiares y una ruptura en relación con ciertos ejecutivos e individuos del club. La solicitud de transferencia fue rechazada con un comunicado oficial del club describiendo que las razones de Tevez eran absurdas y sin sentido. También se declaró que el jugador no se vendería en el mercado de invierno y buscará una indemnización por incumplimiento de contrato si se retira o se niega a jugar. A la semana siguiente todo se solucionó luego de un convencimiento por parte de Roberto Mancini y por su compañero y compatriota Pablo Zabaleta, además de la intervención de Brian Maruot, ejecutivo de la Administración de Fútbol del Club. El 20 de diciembre retiró su solicitud y expresó su compromiso absoluto al Manchester City. El 26 de diciembre anotó dos goles en la victoria 3-1 al Newcastle United. Convirtió más goles ante el Leicester City, el Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion, Birmingham City y Notts County, con lo cual llegó a los 50 goles en el club en 73 partidos. Luego de perderse la semifinal contra el Manchester United, debido a una lesión en el muslo, el 14 de mayo de 2011, se consagró campeón de la FA Cup 2010-11, luego de la victoria 1-0 sobre el Stock City. Siendo el capitán del equipo, levantó la copa en el festejo final, consiguiendo su primer título en el City. En el último partido de la temporada su equipo ganó 2-0 ante el Bolton Wanderers y, si bien no consiguió anotar, se convirtió en el máximo goleador de la Premier League, junto al búlgaro Dimitar Berbatov, con 20 goles cada uno, siendo el primer jugador argentino en lograrlo. Asimismo contribuyó a clasificar a su equipo a la Liga de Campeones de la UEFA luego de 43 años. Al final de la temporada Tevez marcó 31 goles en 31 partidos con una media goleadora de 1,00 y fue seleccionado cuatro mejor jugador del mundo por la FIFA y el número uno por varias revistas. Debido a sus compromisos con la selección nacional en el verano europeo, Tevez no estuvo en el primer partido de Liga de la temporada 2011-12 contra el Swansea City. Volvió en la segunda fecha contra el Bolton Wanderers, ingresando en el segundo tiempo por Sergio Agüero. Además para esta temporada, Carlos perdió el brazalete de capitán, por Vincent Kompany, igual declaró estar feliz en el equipo y que no se iría de momento. El 14 de septiembre Tevez ingresó por Edin de Zeta con Caroneco en el segundo tiempo del primer partido correspondiente a la Liga de Campeones de la UEFA 2011-12, en el empate 1-1 contra el Napoli. Escándalo con el entrenador Roberto Mancini y conflicto con el club. El 27 de septiembre de 2011, en un partido entre Manchester City y Bayern de Múnich por la UEFA Champions League, Tevez se negó a entrar a los 20 minutos del segundo tiempo. Todavía no hay pruebas de que se haya negado, incluso colaboradores de Mancini y jugadores sentados en el banco no oyeron la negación de Tevez. El jugador hablando para la cadena ESPN, dijo que todos lo escucharon decir que él no se negó a entrar, solo dijo que Roberto le dijo que fuera a calentar y él le dijo que ya había calentado. Tras el partido, el entrenador Roberto Mancini aseguró que Tevez no iba a jugar más en el club y más tarde el jugador fue suspendido por dos semanas. Luego de este incidente el jugador no tuvo más rodaje en el club, y se ganó el odio de sus propios hinchas, que tiraron sus camisetas a la basura, y quemaron otras. En octubre, surgió la posibilidad de que vuelva a Boca Juniors por la lesión de Lucas Viatri, pero las negociaciones no avanzaron. El 9 de noviembre, regresó a Argentina, sin permiso del Manchester City, que luego lo multó con 1,2 millones de libras, aproximadamente 1,4 millones de euros. En Argentina, el jugador se dedicaría a otras actividades que lo alejaron del fútbol, como por ejemplo, cantar con la Mona Jiménez, jugar golf en Tucumán, etc. En diciembre, el jugador expresó su deseo de volver a Boca Juniors, nuevamente sin un acuerdo. En enero de 2012, varios clubes se interesaron en él, como el Inter de Milán, el Agnilan y el Paris Saint-Germain. El Inter hizo una oferta, que el Manchester City no aceptó. Luego se vieron fotos de Tevez con el vicepresidente del Milan, que ofreció un préstamo por el jugador. Sin embargo y a último momento, Alexandre Pato se negó a salir del club, cayéndose el pase de Tevez. Luego, el Paris Saint-Germain hizo un ofrecimiento de 37 millones de euros por el jugador, pero a último momento, Tevez rechazó la oferta. La historia acabaría de la peor manera ya que el Milan se negó a fichar a Tevez y fichó a Maxi López, dejándolo en Manchester, donde estuvo seis meses sin jugar hasta las últimas jornadas de la temporada 2011-2012. Sin embargo, Mancini volvió a incluir a Tevez en la lista de 25 convocados para jugar las últimas fechas de la Premier League de aquella temporada. Días después de conocerse esta noticia, Tevez pidió disculpas al club, a sus compañeros y en especial a Roberto Mancini y a los hinchas del club. Regreso a las canchas después del escándalo. Tevez redebutó el 21 de marzo de 2012 en un encuentro frente al Chelsea, ingresando a los 66 minutos con su equipo perdiendo 1-0. Formó parte del penal cobrado a favor del City, que le dio el empate al conjunto de Manchester. Y luego a los 85 minutos asistió Samir Narri ganando el partido 2-1. El 11 de abril, anota su primer gol en la temporada frente al West Bromwich Albion el cual fue asistido por Sergio Agüero en una victoria por 4-0 a favor del Manchester City. Tres días después anotaría un at-trick en una victoria a domicilio contra el Norwich City. El partido terminó 6-1 a favor de los ciudadanos. Finalmente, pudo hacerse un lugar como titular en los últimos partidos que su equipo disputó en la liga, volviendo a ocupar el lugar de importancia que tenía en el club. El 13 de mayo de 2012 consigue su tercer Premier League con el Manchester City, logrando así un récord inédito para un jugador argentino, ya que además de ser el único futbolista de esa nacionalidad en ganar dicha cantidad de ligas, se convirtió en el primero en conseguir alzarse con este trofeo con dos equipos diferentes. La temporada siguiente comenzó con la obtención de la Comunitis y el 2012 el 12 de agosto, ganándole 3-2 al Chelsea A, que contribuyó con un gol. El fin de semana siguiente, marcó el primer gol del equipo de la Premier League 2012-13 contra el Southampton. El 26 de agosto, Deves anotó su tercer gol en tres partidos en un empate 2-2 con el Liverpool, donde consiguió su gol número 100 en el fútbol inglés. El 17 de noviembre, convirtió un doblete en la victoria por 5-0 sobre el Aston Villa. El 9 de marzo de 2013 logró un at-trick en la segunda ronda de la FA Cup, en la victoria 5-0 ante el Barnsley. No fue una gran temporada para Carlos, el equipo terminó la temporada en el segundo lugar, donde Tevez disputó 34 partidos convirtiendo 11 goles, y en total en la temporada participó en 47 partidos, anotando 17 goles. La temporada 2012-13 fue la última en el club, donde consiguió una Premier League, una Facup y una Comunitis Gel. En sus cuatro años en la institución jugó 148 partidos, anotando 73 goles y 37 asistencias. Juventus. El 26 de junio de 2013 se hace oficial su traspaso a la Juventus de Turín por 10 millones de euros por las siguientes tres temporadas con un sueldo de 5.5 millones de euros. A Tevez se le adjudicó el dorsal número 10 que estaba vacante tras el retiro de Alessandro del Piero, un gran referente del club, sin embargo Tevez declaró usé la 10 de Maradona en boca. El número no es un problema y al poco tiempo, incluso sin haber debutado, pasó a ser la camiseta más vendida del país en más de un 70% sobre el total de las compras. Tevez también utilizó un tiempo el dorsal 10 en la selección argentina, pero ante el regreso de Juan Román Riquelme para el Mundial 2006, usaría desde ese momento el 11. En su debut oficial contribuyó con un gol en la goleada 4 a 0 a la Lazio consagrándose campeón de la Supercopa de Italia 2013. Tevez debutó en la liga convirtiendo el gol ante Sampdoria tras una jugada colectiva para poner el 1 a 0 de la victoria. Una vez concluida la primera mitad del torneo registró 11 goles en 17 partidos. Producto de esta cantidad de goles consiguió ser elegido como mejor jugador de la Serie A, una distinción otorgada por el prestigioso periódico italiano La Gazzetta de Gospor. Carlos Tevez tras ser el máximo goleador de la Juventus fue elegido el mejor jugador de la Juventus de la temporada 2013-2014 por encima de jugadores como Andrea Pirlo, Arturo Vidal Oja, Luigi Buffon entre otros. Además de haber conseguido el tricampeonato con cifras récords consiguiendo 102 puntos y así Tevez consiguió su título número 19 en su carrera. En la temporada 2014-15, a pesar de la ida del técnico Antonio Conte y la llegada de Massimiliano Allegri, Tevez sería fundamental para que la Juventus consiguiera su trigésimo primer scudetto y el cuarto consecutivo, convirtiendo 20 goles en 32 partidos. De esta forma conseguiría su segundo título de Liga de Italia. Además logró la Copa Italia 2014-15, consiguiendo el doblete en la temporada. Carlos Tevez fue de gran importancia para que el equipo llegara a la final de la UEFA Champions League 2014-15, disputada en la ciudad de Berlín, marcando un doblete en la victoria 2-0 contra el Malmo con Dieres y CFF y uno la victoria 2-0 también contra el Malmo con Dieres y CFF, ambos partidos correspondientes a la fase de grupos. En los octavos de final, el 24 de febrero de 2015 en el partido de ida, le marcó un gol al Borussia Dortmund en la victoria 2-1 y el 18 de marzo de 2015 en el partido de vuelta le marcaría dos goles, consiguiendo una victoria de 3-0 y un global de 5-1. En los cuartos de final, la Juventus superó al Monaco con un global de 1-0, 1-0 en la ida y 0-0 en la vuelta. El 5 de mayo se jugó el partido de ida de la semifinal contra el Real Madrid, donde la Juventus ganó 2-1 con un gol de Tevez de penal. Luego en el partido de vuelta disputado el 13 de mayo, la Juventus conseguiría empatar 1-1 y con un global de 3-2 llegaría después de 12 años a una nueva final de la Champions League. El 6 de junio se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín la final contra el FC Barcelona, donde perdería el partido por un marcador de 3-1, de esta forma se perdería la oportunidad de conseguir su tercer título de Champions. Aquel partido fue el último de Carlos con la camiseta de la Juve. En el equipo de Turín, Carlos Tevez, jugó 96 partidos oficiales, convirtiendo 50 goles y 20 asistencias, además de ganar cuatro títulos, dos Serie A, 2013-14 y 2014-15, una Copa Italia, 2014-15, y una Supercopa de Italia, 2013. Regreso a Boca Juniors. Luego de largas reuniones entre los dirigentes de la Juventus y Boca Juniors, el 24 de junio de 2015 se confirmó el regreso de Tevez al Club Ceneice, ignorando ofertas de clubes como Atlético de Madrid y París Saint-Germain FC, y hasta una oferta millonaria por 20 millones de dólares por año del Sangai Dongai, que lo hubiera convertido en el mejor pago del mundo. El acuerdo de traspaso fue a cambio de la sesión por dos años del jugador de Boca, Guido Badalá, al equipo italiano. Fue presentado oficialmente el 13 de julio en la Bombonera, a estadio lleno ante alrededor de 60.000 personas que presenciaron la bienvenida, con la presencia especial de Diego Maradona, siendo ésta la tercera presentación con más público en la historia. En su presentación declaró frases como, «Román es el máximo ídolo. No vengo a superarlo. Vengo a hacer mi propia historia. A los 20 años, el mundo Boca me devoró. Ahora estoy más preparado. Ahora me siento preparado para el mundo Boca». En su segunda etapa en el club utilizaría la camiseta número 10, el cual ya había usado en los últimos partidos durante su primera etapa. El 15 de julio, Tevez fue elegido entre los 10 futbolistas candidatos a ganar el premio al mejor jugador de Europa de la UEFA de la temporada 2015. En este segundo ciclo debutó oficialmente el 18 de julio contra Químez por la fecha 17 del Campeonato Argentino 2015. El encuentro se disputó en la Bombonera y Boca ganaría el partido por un resultado de 2-1. A pesar de no haber marcado, hizo un buen partido y demostró grandes cualidades futbolísticas. El 29 de julio marca su primer gol desde el regreso al club, en un partido contra Banfield correspondiente a los 16 agos de la Copa Argentina 2015. En dicho encuentro marcó el tercer gol de tiro libre, para que Boca ganara 3-0. Pocos días después, el 2 de agosto, marcó su segundo gol en la caída 3-4 ante Unión de Santa Fe por el campeonato, en condición de local. El 19 de agosto volvió a marcar por la Copa Argentina 2015, esta vez a Guaraní Antonio Franco, en el partido correspondiente a octavos de final, con victorias en EIC 4-0. Su siguiente gol lo marcó de penal el 23 de agosto, en la victoria 2-0 ante Godoy Cruz por la fecha 21 del campeonato local. El 19 de septiembre, Boca visitó a Argentinos Juniors por la fecha 25 del torneo. El encuentro terminó con victorias en EIC por 3-1 con dos goles de Tevez. El acto negativo de este partido fue la fuerte disputa del balón que tuvo Carlos con Ezequiel Am, en la cual le produjo mediante un planchazo, la fractura expuesta de tibia y peronea al chico de Argentinos Juniors. El 23 de septiembre volvió a marcar en la victoria 2-1 contra Defensa y Justicia, en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. Luego el 27 de septiembre convirtió el tercer gol para el 3-0 contra Manfield, correspondiente a la fecha 26 del torneo. El 23 de octubre marcó un gol en la victoria 2-0 ante Lanús por la semifinal de la Copa Argentina. Carlos Tevez volvió a consagrarse campeón con Boca Juniors el 1 de noviembre, cuando el equipo Ceney se derrotó 1-0 a Tigre, en la fecha 29 del campeonato 2015. Tres días después, logró su sexto título en el club, segundo desde su retorno, al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2014-15, en la polémica final contra Rosario Central, en la cual algunos medios criticaron al árbitro Ceballos. En el campeonato de primera división 2016-17, en el que Boca saldría campeón al final del certamen, Carlos Tevez formó parte del equipo durante la primera mitad de la competencia. Su mejor partido en este torneo fue en el Superclásico contra River Plate que se disputó en el Monumental. En dicho partido convirtió dos goles y terminaría con un resultado de 4-2 en favor de Boca. Se despediría antes de partir al Zangai Senua en el siguiente partido en la bombonera contra el Club Atlético Colón, partido que terminó con un resultado de 4-1 a favor de Boca y convirtió un gol. Zangai Senua. El 28 de diciembre de 2016, Boca Junior llegó a un acuerdo con el Zangai Senua de China para que Carlos Tevez juegue dentro del equipo asiático. Este mismo firmó un contrato por dos años obteniendo así una oferta de 80 millones de dólares, siendo el futbolista mejor pagado dentro del mundo futbolístico. Durante su etapa en el club chino convirtió nada más que cuatro goles en el año, siendo una de las peores temporadas de su carrera. Segunda vuelta a Boca. El 5 de enero de 2018, luego de arduas negociaciones con el club chino, logró desvincularse del Zangai Senua. De esta manera, el futbolista encara su tercera etapa en Boca Juniors, tras la partida al fútbol chino un año atrás. Sería presentado oficialmente el 27 de enero de 2018 la bombonera, en el partido contra el Club Atlético Colón por la Superliga Argentina, mismo club con el que jugó su último partido con la camiseta de Boca. En el partido siguiente, Tevez convierte su primer gol desde su segundo regreso al club en un partido frente a San Lorenzo, quien marchaba segundo, por detrás de Boca. El polémico partido-partido finalizó 1-1. En la fecha siguiente le marcaría a Banfield. Convierte su tercer gol de manera consecutiva en el partido contra San Martín de San Juan. Volvería a convertir un gol sobre el final frente a Palmeiras por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa, partido el cual terminó 1-1. Luego de varios partidos con un bajo rendimiento, tuvo un buen partido UBS Alianza Lima y marcó el 5-0 para lograr la clasificación a octavos de final. El 30 de agosto en el partido de vuelta de octavos contra Libertad de Paraguay, marcaría el tercer gol en la victoria Ceneyce por 4-2, pasando a cuartos de final. El 30 de septiembre en la bombonera marca el tercer gol para su equipo desde afuera del área rival contra Colón de Santa Fe en la victoria de Boca por 3-1 en la fecha 7 de la Superliga Argentina. En 2019 empezaría siendo titular desde el inicio en los primeros partidos. Sin embargo el nivel mostrado no era el mejor y fue perdiendo terreno frente a los buenos rendimientos de Mauro Zarate. El 24 de febrero frente a Defensa y Justicia, Alfaro alineó a ambos en el equipo titular, ganando el partido 0-1 con gol de Tevez. El partido siguiente, Carlitos volvería a marcar en la victoria 1-3 ante el Club Atlético Unión en Santa Fe. El 2 de mayo de 2019, Carlitos Tevez se consagró campeón de Supercopa Argentina 2018 ante Rosario Central, venciendo en tanda de penales por 6-5 luego de empatar 0-0 en los 90 minutos. En el segundo semestre, ya peleándola desde atrás, Tevez hizo méritos para ganarse el puesto nuevamente. Mientras Zarate jugaba en bajo nivel los juegos de Copa Libertadores, Tevez se destacó con el equipo alternativo en los del torneo, con tres partidos de titular y dos goles, ante Patronato, 0-2, el 4 de agosto y el 18 de agosto en el 2-0 ante Aldo Civi. Selección Nacional Selecciones Juveniles Por sus buenas actuaciones en las inferiores de Boca Juniors, 44 goles en dos temporadas, fue citado para la selección argentina sub-15 para jugar el torneo Tres Naciones en el estadio de Wembley. En dicho estadio marcó un gol de chilena ante Francia. En ese torneo, Argentina perdió la final con Inglaterra. Participó de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2001 que se disputó en Trinidad y Tobago donde jugó seis partidos y marcó dos goles. La selección argentina consiguió el cuarto lugar. Disputó en 2003 el sudamericano Sub-20 en Uruguay logrando salir campeón del mismo. No disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2003 en los Emiratos Árabes Unidos por una disputa entre la selección nacional y Boca Juniors, quien triunfó en la pulseada y lo llevó a Japón para disputar frente al Agmilland de Italia la Copa Intercontinental 2003, que Boca terminó llevándose en los penales. Durante la controversia el jugador declaró en reiteradas oportunidades su deseo de no jugar el Mundial, ya que priorizaba su labor en Boca. En enero de 2004 gané Prolímpico Sudamericano en Chile, clasificando a la Argentina a los Juegos Olímpicos de Atenas celebrado ese año. Selección Olímpica. Tevez participó de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 siendo figura y goleador del torneo con ocho goles, además de ganar la medalla de oro, derrotando en la final a Paraguay, con gol suyo. Selección Mayor. Debuta en la selección de mayores fue 30 de marzo de 2004 frente a Ecuador. Fue partícipe de la Copa América 2004 disputada en Perú. Fue importante al meter el gol del triunfo contra la selección local, en un partido cerrado que finalizó 1-0 para la selección argentina. En ese torneo Argentina perdió la final con Brasil por penales, luego de un empate 2-2. Tevez tuvo un buen rendimiento en la selección en 2004 convirtiendo 10 goles, lo que lo llevó a convertirse en el segundo mejor goleador del mundo por la IFS. En 2005 formó parte del equipo que jugó la Copa FIFA Confederaciones 2005 participando en tres encuentros. En aquel certamen la selección logró el subcampeonato al perder la final contra Brasil. Tuvo su debut mundialista en Alemania, en 2006, en el partido que enfrentó a la selección nacional contra el combinado de Serbia y Montenegro, anotando un gol en un encuentro que terminaría 6-0 para los albicelestes. La selección argentina alcanzaría los cuartos de final, donde sería derrotada por el local, Alemania, en la tanda de penaltis. También participó de la Copa América 2007, disputada en Venezuela, donde convirtió un gol en la victoria por 4-1 sobre Estados Unidos y Argentina volvió a perder la final con Brasil, como en la edición de 2004. En 2010 juega su segunda Copa del Mundo, en Sudáfrica, esta vez con una participación más activa en el equipo, disputando una mayor cantidad de minutos que en el mundial anterior. Si bien no consigue golear en los encuentros de primera ronda, su actuación fue fundamental en el partido por los octavos de final ante México, donde anota el primer y el tercer gol, que acabarían siendo decisivos en el 3-1 final. Al igual que el mundial anterior, cayó en los cuartos de final ante Alemania, pero esta vez con una goleada por 4-0. En 2011 participó de la Copa América 2011, pese a no estar en los planes del técnico, y falló el penal en la definición de los cuartos de final ante Uruguay en el clásico río Platense, quedando así fuera de dicha competición. Relegado del seleccionado En las eliminatorias para el Mundial de Brasil no fue convocado por Alejandro Sabella, pese a su gran nivel mostrado en la Juventus, y manifestó, no extrañé a la selección el sábado. Mirándolo de afuera estuve más contento. Me gustó el equipo, pero yo por ahora no quiero estar, cuando me toque voy a estar, seguro. Estoy muy tranquilo y si me toca volver, volveré. Sin embargo, la gran temporada que tuvo el Apache en la Juventus, sumado al cariño que le tiene la gente, podría haber sido clave para una posible convocatoria. Pero finalmente no fue así, ya que Sabella no lo incluyó en la lista la convocatoria preliminar de 30 jugadores para Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, vuelta a la selección argentina. Con la salida de Alejandro Sabella de la selección argentina y la llegada de Gerardo Martino, luego del Mundial 2014, y debido a su gran rendimiento en la Juventus, Tevez comenzó a ser tenido en cuenta por el director técnico. Su regreso oficial se realizó el 12 de noviembre de 2014 en partido amistoso contra Croacia, ingresando en el segundo tiempo, con una victoria argentina por 2 a 1. Luego también participaría unos minutos en la derrota 1 a 0 contra Portugal y en las victorias 2 a 0 y 2 a 1 contra las selecciones de El Salvador y Ecuador, respectivamente, ambas en 2015. A mediados de 2015 integró el plantel argentino que participó en la Copa América 2015 en Chile, donde en la fase de grupos ingresó desde el banco en el empate 2 a 2 contra Paraguay, en la victoria 1 a 0 contra Uruguay y en el partido contra Jamaica, con victoria también por 1 a 0. En los cuartos de final le tocó ingresar como suplente, a los 73 apóstrofe del segundo tiempo, en el empate 0-0 contra la selección de Colombia. Esta paridad llevó al partido a definirse por la tanda de los penales. Luego de varios penales pateadas por las dos selecciones, el 7 grado y último penal argentino le tocó patearlo a Tevez, el cual convirtió. La Argentina ganó por penales 5-4 y logró el pase a las semifinales. De esa forma, Carlos, tuvo revancha de lo sucedido en la Copa América pasada. En semifinales la Argentina se enfrentó de nuevo al seleccionado paraguayo, esta vez se impuso con una goleada 6 por 1, donde si bien Carlos no ingresó, consiguió llegar por tercera vez a una final de Copa América. Ya en la final, como en el partido anterior no ingresó a jugar, pero esta vez la selección cayó en la definición por penales 4-2 puntas 1 contra Chile. Tevez se quedó con el subcampeonato por tercera vez, donde jugó cuatro partidos sin convertir goles. Vida personal. Carlos Tevez está casado desde 2016 con Vanessa Mansilla, con la cual tiene tres hijos, Florencia, Katy y Lito Jr. Durante 2011 tuvo una relación con la actriz y cantante Brenda Agnicar. Su hermano Diego posee una banda de cumbia villera llamada Pío Lavago, en la cual Carlos hace algunas apariciones como cantante. El 6 de febrero de 2009, Tevez fue detenido por la policía de Manchester, cerca de la salida 7 de la autopista M60. Su auto fue confiscado, debido a que se encontró que Carlos conducía sin una licencia de conducción del Reino Unido y que su coche tenía vidrios polarizados de manera ilegal. Carlos es amante del golf, inclusive tiene una relación de amistad con el jugador de golf profesional argentino Ángel Cabrera. En el campeonato abierto de 2012 en Inglaterra fue Cádiz de otro golfista argentino, Andrés Romero. Se hizo sobre su vida una serie llamada Apache, La Vida de Carlos Tevez, estrenada en Netflix el 16 de agosto de 2019. Distinciones individuales. Olimpia de Plata al futbolista argentino del año 2003. Punto futbolista del año en Sudamérica. 2003. Punto mejor jugador del torneo de fútbol en Atenas 2004. 2004. 2004. Punto máximo goleador del torneo de fútbol en Atenas 2004, 8 goles. 2004. Punto limpia de Plata al futbolista argentino del año. 2004. Punto limpia de oro al deportista argentino del año, junto a Emanuel Ginóbili. 2004. Punto futbolista del año en Sudamérica 2004. Futbolista del año en Sudamérica 2005. Mejor jugador del campeonato brasileño, CBF 2005. Mejor jugador del año en el West Ham y United 2007. Nominado al Balón de Oro 2007. Punto máximo goleador de la Copa de la Liga de Inglaterra, 6 goles, 2009. Punto mejor jugador del mes de diciembre en la Premier League 2009. Máximo goleador de la Copa de la Liga de Inglaterra, 6 goles, 2010. Punto mejor jugador del año en el Manchester City 2010. Premio con exdiploma al mérito, futbolista de la década 2010. Bota de oro de la Premier League, 20 goles, 2011. Punto mejor gol de la temporada por Manchester City 2010-11. Fatih Amov the Year 2011. Mejor jugador del mes de marzo, Manchester City. Mejor jugador del mes de octubre, Juventus, 2013. Premio del diario La Gazzetta de Ellesport al mejor jugador del Calcio 73-2013. Elegido mejor jugador de Juventus en la temporada 2013-14 por sus aficionados 2014. Máximo goleador de la Juventus en la temporada 2013-14 con 21 goles 2014. Punto incluido en el once ideal en la primera semana de la UEFA Champions League temporada 2014-15-2014. Mejor jugador del mes de octubre en la Juventus 2014. Jugador más destacado del año en la Serie A por la Gazzetta de Ellesport 2014. Equipo del año en la Serie A 2014. Mejor jugador del mes de marzo en la Juventus 2015. Jugador más destacado del año en la Serie A por la Gazzetta de Ellesport 2015. Equipo del año en la Serie A 2015. Nominado al FIFA Barra FIFA Pro Worlds 2015. Mejor jugador de la Copa Argentina temporada 2014-15-2015. Premio Consagración Clarín Deportes al mejor jugador del fútbol local 2015. Premio Consagración Clarín de Oro 2015. Premio Alumni de Oro 2015. Miembro del equipo ideal de América 2016. Espero les haya gustado el vídeo. Disfruten de los goles y las jugadas de Carlitos. Si les gustó el vídeo dejen un like y un comentario sobre quién les gustaría el próximo vídeo.